Gente, este es un video sobre como darle mantenimiento a la maquina Andy's TO Liner Como pueden ver, bueno personal es muy buena maquina, sirve mucho para delinear, incluso para hacer los cortes Queda un poco mas pelon que cuando se usa el acero en maquina Muy buena, ahora los pasos son los siguientes Al reverso de la maquina, en donde esta la panza, la que recorta, la parte que recorta, donde tiene el filo Tenemos que quitarle primero estos dos tornillos Bueno mi gente, mira, despues de quitarle estos dos tornillos, se divide en dos partes Incluso se tienen que limpiar, se tienen que limpiar ya sea la pieza que viene, que esta en el exterior de la maquina La que la cubra, como también la que esta en el interior Y por supuesto que no se debe olvidar limpiar la maquina Esta quizá no este tan sucia, yo hace tiempo ya la habia limpiado Asi es como se ve Incluso pues se llena de pelo, incluso nomas se atasca Esto es facil, nomas ocupas un cepillo que tengas Quitarle todos los pelos Todas las horas que queden de los cortes Y el momento de armarla Va primero la parte chica Va primero esta parte Y asi es como se ve ya Ya terminado, se puede decir el trabajo Solo falta atornillarla y encenderla Y aqui esta ya Ya otra vez construida Procure nomas que En esta parte Que no quede exactamente La parte chica, la interior No quede muy al ras Con la parte esta de afuera Ya que hay veces que Quizá no pudiera ser Un buen corte O al momento que quisieras ponerle los peines Los niveles Esta parte Este dañando el plástico Del peine El plástico Y pues quizás Lo mas probable es que se vaya a dañar Que despues ya no quiera funcionar Procuren no ponerlo tan pegado Y al final Aqui esta ya Lo que podrían hacer Lo que pueden hacer tambien Es tambien echarle aceite Sobre esta parte Asi le hago yo personalmente Echarle un poco de aceite Y listo para recortar Es muy sencillo Estos pasos Son fáciles Y este fue el tutorial Sobre la limpieza De la Andes Sea Outliner Saludos Suscribanse Y listo para ser